¡Dime quién eres! ¡Soy un tiburón! Tomárate una p***a que ya la quisiera yo ¡Ven para acá! Ese coco nos va a matar a todos Si no me das la clave del internet ahora No podré conectarme al wifi del coco Y desconectarlo de la red Oye Jimmy, que bueno se carga Chris, eh Siento que pueden hacer el meme del ataque Loli ¡La verga! Así que eres un TikToker Pues sí, hago videos en TikToker Y tengo un inmenso foto Hola damas y caballeros, estoy aquí en un nuevo video Soy Miguel Porta, aquí de hoy día tenemos Discord Tiene Talento Convocamos a mucha gente para que nos muestre su talento en vivo Aquí ya tenemos el Discord Tiene Talento Buenas tardes damas y caballeros A la primera edición de mi canal de Discord Tiene Talento Los jueces obviamente seré yo, ¿y quién más? Bueno, seré yo ¿Yo quién? Yo, yo, hola Galaxy Eh, Matera Bueno, pero miren que no perdono muchas veces ¿Andamos ready? Let's go, vamos a darles A ver, primero levantar la mano Primero levantar la mano Eso Esa Muy bien, Vegetta Ahí está Muy bien Vegetta777 Uy Eh, la verdad que empezamos fuerte ¡Hombre, Miguel! ¿Cómo estás? Ah, cabrón, espérate Si es Dime cosas como Vegetta Pues, ¿qué te digo? Que estoy feliz de estar con el más guapetón Guapísimos El señor Miguel Porta ¿Cómo has estado, chico? Nah, loco Te sale igualito O sea, igualito Yo siempre proponía muchas cositas Entre ellos que si quieres que diga algo Puedes pedírmelo con todo gusto Cualquier cosa Dime el de... Para entender la historia de FNAF Freddy's con la voz de Vegetta ¿Qué pasó el copy, pega? Anaxi, seguro que no trajimos el Vegetta de verdad Solo léete un parrafito No te lo leas todo Para entender la historia de FNAF Hay que olvidarse de estos juegos Y que quiero que tomen realmente... ¡Sí! Está bien Me gusta, me gusta Dejando de lado el personaje Vegetta, cuéntame Preséntate a parte de cómo estás ¿Quién eres? Me llamo Tregontamer La voz que está por fuera de Vegetta77 Soy mexicano, güey Tengo 23 años Y ya, güey Ya, un saludito, un saludito Es más, te voy a hacer un saludo Modificado y especial para ti ¡Ey! ¡Buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 En un nuevo gameplay directo Y en el día de hoy Estoy en compañía del mejor actor de doblaje Mejor personaje Macho pecho peludo con pelos en 12 toni Y por lo cual Un enorme saludito para Miguel Porta Que estoy en compañía del ¡Vamos! ¡Weón! Igualita la voz Yo le doy un sí, güey Yo también Yo le daba el botón dorado Yo le doy un sí, che Yo le doy un sí, ya está Yo creo que con tres botones Que sí Va de una para la final, ¿no? Sí Sí, sí ¡Vamos! Gracias, chicos ¿Algo que quieras decir antes de irte? Eh... Que siempre ha sido El mejor actor que he conocido Ah... ¡Grande! ¡Ah, qué grande! Wally Tian Tiene hace rato la mano levantada Dale, dale Subámonos, subámonos Buenas ¡Oh, por dios! ¡Tengo música de fondo! ¡Ah, gallina! ¡Turureca! ¡Turureca! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Buenas tardes Pues hola ¿Cómo están? Yo soy Sora Soy imitador de Quachity Soy imitador de Carl Jacobs En el doblaje en español Carl de Mr. Beast Ah, Carl Jacobs Ajá, sí, sí, sí Me interesa el primero Quiero escuchar a ese Carl Ok Hola, Miguel ¿Cómo estás? Oye Jimmy me dijo que te diera ese maletín con 5 mil dólares Y... Oye ¿Por qué ese globo electrónico tiene la cara de mi mamá? Sería algo así Cabrón Oye, Jimmy Qué bueno se carga Chris, eh Quisiera decirte un poema que escribí para ti Canijote Como que último Sí Como veo que mucha gente en este cerebro Mira, mira Me tira poemas Dice lo siguiente Para entender la historia de los Skiber y Toilets Hay que olvidarse que estos son videos Y quiero que tomen estos Bueno, fue increíblemente su buena aceptación Dígame una frase como el Quachity ¡Váyanse! ¡A la mierda! Es un genio, amigo O sea, le sale O sea, tiene el tono todos Es que sí La verdad sí Tiene el tono y tiene el humor ¿Qué nacionalidad eras? Yo soy de México A ver, Didi A la vega me vale Perro ¡A la vega me vale vega, perro! ¡Jálese, cabrón! ¡Órale! No, no, pasó Pasó Pasa, pasa, pasa Sí ¡Vamos! Déjenme, pongo mi música de felicidad Espérame tantito ¡Jállame, perdones! ¡Jállame, jállame! ¡No! ¡Copyright! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah, cabrón! ¡Pedate! ¡Pedate! Déjame que me pongo protección ¡Preséntese! Hola, mucho gusto Mi nombre es de Kukul Fox Actor y locutor Y hago pendejadas por internet Cuéntenos, Caero ¿Cuál es su talento? Mi talento es actuar Yo no imito Pero resulta que hay ciertas voces Que me gustaron Y pues Hasbin Hotel me dejó Algunas cosas pegadas Como ¡Tú te metiste con mi hija! ¡Así que te voy a dar por el culo! Te patear el culo Hasta no, no ¿Y lo que dije? ¿Qué otra cosa actuación? A ver Hágame algo Hágame algo Hágame algo Hágame algo Dos palabras random Y una situación Papaya y Skibbid y Toilet A ver ¿Cómo me dijiste? Papaya y Skibbid y Toilet ¿Me estás diciendo Que frente a los Skibbid y los Toilets Ahora hay un bando de papayas? Hermano ¿Qué está ocurriendo aquí? Me da cuenta para su coco gigante En el espacio anterior Skibbid En ti confío Ese coco Los fan para todos Si no me das La clave del internet ahora No podré conectarme Al wifi del coco Y desconectarlo de la red La manejo bien La manejo bien Bastante bien Me gustó mucho La creatividad Y el tono de voz Me gusta mucho El tono de Luzfer Acá hay mucha gente Con daddy issues Yo lo tengo claro Lo que me gana Punto bueno Es que la introducción Está de 10 Por mi parte Es un sí Por mi parte también es un sí Sabe adaptarse bien Yo la verdad Te voy a dar un sí Me encanta como improvisas bro O sea Terrible vocesota amigo Adóptame Mucho gusto Mi nombre es de Google Fox Cuídense tardos Y mucha suerte Que cada quien tiene un talento culto Solo hace falta esforzarse Y sacarlo a la luz Bien dicho Muy bien Bien dicho Muy bien Ya que tuvimos a Qualguit Ya que tuvimos a Mequeta Aquí veo un Misa Sinfonía ¿Aló? ¿Señor Misa? Bueno No sé Yo Misa Ah Verdad Es que estamos Estamos a viernes No es día de Misa Matenme Ey ¿Cómo están? Chavos Soy Misa Suena igualito Primero que nada Preséntese ¿Cómo me llamo? Aquí soy Múrder Soy imitador de voces Cantante Y beatboxer Imito a Misa Sinfonía A Mr. Phillip Y a Roberto Sainz ¿No quieres que te invite más voces? ¿No cachas a Mr. Phillip? ¿No sabes quién es? Sí, lo ubico Es el Misa Sinfonía chileno Dale a ver Bueno chicos, a todos ¡Buenvenidos a este nuevo video! ¡Buenvenidos para ahí! ¡Buen! Misa Mi amor Igualito al chileno A ver Roberto Sainz La única frase que me sale de ese cabrón es la de ¿Cómo vas a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vas a hacer ese resvergen? No sabes quién es, brother No Grita con muchas ganas Soy un tiburón ¿Quién eres? ¡Dime quién eres! ¡Soy un tiburón! ¡Ey! ¡Le sale igualito! Abuelita, ven Está llenando de jueces De repente Me están llenando de escenario A ver, a ver la voz de abuelito Tírale piropo a la abuela Ay, abuelo Si así la tienes arrugada ¿Cómo te mojan? Abuela ¿Cómo te quiero opinar sobre Sobre el abuelo? Se mide la abuela La abuela ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Me gustó la voz De Misa Es idéntico La de Mr. Phillip también Porque es chileno Entonces no entendí nada Rígile Yo le doy Sinceramente un sí Porque le queda bastante bien Al Misa Ay, Matero ¿Vos sos el que decís? Yo, lamentablemente Creo que va a ser un Un sí Mentira Ya está Está bienvenido Bueno, me entiendo miedo Para mí también es un sí Aunque, o sea Lo escuché muy poco Pero para mí es un sí Entonces Pasa Pasa Sí Buen Pasa Creo que es un goku Creo que es un goku Buenas ¿Quién me ha invocado? Buenas tardes A ver, espérate Aquí hay otro goku Espérate Hagamos una situación doble Este tiempo es Digo Empezó bien Empezó potente Y ahí dice goku black Necesito 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 ¿Quién me ha invocado? ¿Quién me ha invocado? ¿Quién me ha invocado? Así que Eres un tiktoker Pues sí Hago videos en tiktok Y tengo una inmenso foto Primero que era Goku black Quiero que te presentes Hola Mi nombre es Claudio Un gusto a todos Soy de México Y soy de Tamaulipas Y por último Goku 2.0 También preséntese Hola Muy buenas tardes Estimados Estimadas de la audiencia Mi nombre real Actual Es Lian Es un placer Conocerlos Estar aquí Yo soy de Chile En lugar de los Más ricos terremotos Sé imitar la voz De Rick Hola Morte ¿Qué estás haciendo Morte? También la de Calamardo Momazos Diego Gan 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 Ah pero dice que Se dice Don Ramón ¿Puedes decir algo? Creo que es Una voz rascosa Tipo ¡Quiero oigo! Estoy aquí Don Ramón Para servirles Claro que sí Hostia A ver Yo en sí Tenía planeado ya Lo de Una escena Imagínense una escena Yo estoy peleando Con Miguel Porta Ahí Dejo cegado A un segundo a Miguel Porta Y Miguel dice Ahora ¿Dónde estás? Estoy aquí Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Me dio mucha risa Que apenas llegó Entrando y haciendo el meme ¿Tú quién por*** eres? Pero aparte de eso Me gusta tu actuación Muchísimas gracias Goku Me encanta como lo haces De hecho te sale bastante natural La voz de Goku Tienes el acentito Tiene todo Si yo sinceramente Te doy un sip Rotundo Me encanta que Todas las frases que he hecho Tienen que ver con memes Para mí es un sip Para los dos Está Chao Y Kiko Ok ¿Qué pasa en los tres? ¿Qué pasa en los tres? Vamos a dejar al Goku Que habla como Don Ramón Y vamos a pasar al Chao Y al Kiko Es que no me tienen paciencia Chao, Kiko Preséntense Hola ¿Cómo están? Me llamo Tisis Inmito al Chao Inmito a Goduki Inmito a Godos Soy Josué Me dicen Alex Inmito la voz de Kiko Dime que no soy La primera persona Que escucha tu voz Piensa en pedirte esto ¿Has hecho al faraón Love Shady? Ok No No le he calado A hacer la voz Esa La del faraón Pero que es un poco más No sale y ya wey No, no vengo ¿Qué te pasó? Clasificado de una A ver ya Don Ramón Kiko Y Chao Háganse algo Háganse algo Oiga Don Ramón ¿Qué hace en la escuela? Chao Cáete Estás interrumpiéndome la clase No, pues este Que me está quedando viendo Como pendejo Pero no debe estar aquí Usted es un viejo lesbiano Ay, ¿Cómo que viejo lesbiano? Si estoy aquí Es para enseñarles A cómo conocer A un militar con tenis A ver, a ver Presta atención Si un militar con tenis Lo hace Por andar en la moda No Lo hace Para quedar bien Con las demás personas Tampoco Significa P-I-R-O Pero, pero Don Ramón El Kiko está con los Zetas Me lleva el chavo Hablando de plata Pues presta, ¿no Kiko? Digo, digo Vaya, págale todos los años de renta Que le debo al señor Barriga No sea mamá No sea mamá Es pedo ¿Puedes hablar como el chavo Diciendo el meme de los Zara Bambiche? Tú no me te cae a abrazar a Bambiche Tú no me te cae a abrazar a Bambiche Ahora el Kiko, a ver Presente Ay, con estos niños hoy en día A ver, chavito Hazme al Dross Lo que vas a ver a continuación No es un top Estos son los 7 datos Que nadie te pregunta Puta, me gusta más el chavo De todos, mejor era el chavo Le queda mejor a Don Ramón Que a Goku Black Sinceramente a Don Mon Le queda igual A ti, chavito El chavo te queda bastante bien Muchísimas Y a Dross A mí me encantó Le sale igual Así que Por las dos voces Eh, sí Te quiero mucho Ah, sí Y Kiko Uf, Kiko Te falta Así que bueno Lamentablemente Kiko A ti no creo que puedas llegar A pasar a la final Mijito Bueno, haber estado aquí Es un honor para mí Aquí veo la foto de Mili Music Ah, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola amigo Esparto Mucho tiempo sin vernos, eh Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón Estoy muy nerviosa Ahora que esto fue ya Oh Identico No, no, no Yo no quiero nada Mira, lo más probable Yo estoy grabando esto Que viene para YouTube Lo más probable Es que se lo mande a Mili Así que Hola YouTube ¿Cómo estás? Yo soy la Mili Music Ah Si quieres mandar un mensaje A Mili A Mili Tu momento Hola Mili Yo soy Mili Yo soy Mili también Yo más te quiero decirte Que Mili es una Una inspiración para mí Y que te quiero mucho Ah Te come Pero para mí Para mí eso sí Que pase Ya Entra Pasa Bienvenida Bueno, nunca me presenté Hola, ¿qué tal? Esto es Pues ya mi voz normal Mi nombre es Gigi Tengo 19 Soy imitadora Hace 6 años Soy artista Soy cosplayer Mis voces principales Son la Mili Music El Fennekin Pikachu Yo creo que sí Yo pasa Si, pasa, pasa Muchas gracias Muchas gracias Por tomarte tu tiempo de venir Bueno, le damos el pase de oro A Mili Sí, sí Sí, sí, sí Para, para, para Soy yo Nunca dijo nacionalidad Perdón Sí Soy de Costa Rica Mucho gusto Costa riquense No, pendejo Costa riquense ¿Cuál costarricense? No, 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 no Me acabas de pendeja Me acabas de pendeja Me da colera Esta parte, esta parte corta El lado del video Pase, la siguiente Al cansi Que lo vi que Subamos al cansi Hola, causa Bueno, hagamos riesgo Ramos, me parece Salude Peruano Buenas tardes, caballero Nombre Preséntese Hola, ¿qué tal? Yo soy cansi Soy el canciller Ups Y este, tengo un amplio Pues, rango De voz Así que A ver, pidan lo que quieran Ya te presentaste con el Con el Luis Como cualquier persona Acuerda que se la pasa viendo Quiero escucharte decir Que hay que salir del universo Por el fraude fiscal Señor Dils Tenemos que salir Del universo Por fraude fiscal Vale Usted tiene un tono Muy versátil Ok Pero, ¿cuál es el talento Que tú vienes a mostrarnos? Soy, soy actor Ok Este, imagínense Dios mío ¿Qué chichotas tiene? No, no, pero Cuando tú Cuando tú vienes A un A un De mostrar talento Es porque vienes a mostrar un talento A ver, vamos a cantar ¿Quieren que cante? ¿Quieren que cante? ¿Cantamos algo? A ver A ver, ¿qué quieren que cante? Ja, ja, ja Ay, chido Tu madre Tu madre Tiene una p*** Que ya la quisiera yo Me dio pena Por tu padre El día en que se enteró ¿Sabes hacer la Alastor? Oh, pero por supuesto que sí He estado viendo Que en TikTok Circula mucho un video Que me gusta mucho ¿Te acuerdas la canción De Alastor contra Vox? Ah, obvio Y cuando le tome el momento Alastor Cántala de Yankee Te quiero escuchar Si lo llegas a hacer Ya pasa, eh A ver, a ver Aquí lo tengo, a ver Ella es historia pasada La zona destroza Que esto es otra cosa Esto era para todas las bebas Que se ponen rabiosas Se cae en la casa Cuando ella rompe la losa Terremoto 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 Alastor como que sufriendo De verdad el terremoto Terremoto Ja, 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 ja Pues a mí me gusta Está muy peor a todo Independientemente No, 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 no Está bastante bien Para eso sí No, no, no No se peleen por opinar, güey No, no es Está muy buena tu canción Lamentablemente la gente En YouTube no la va a escuchar Entonces estos les sirven Lo único que entendí Fue que tu papá Te abandonó Siete palabras Esencia Bueno, es un sí, güey Yo digo sí Buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo corquito? ¿Nombre? ¿Y cuál es su talento? Me pueden decir Ale, tengo 16 años Y en este caso Me dio una idea De que necesitaría A Rick Sánchez Que podría intentar También hacer la voz De Morty Bueno, bueno Adelante el señor Rick Sánchez Hola, hola, hola Rick, ¿dónde estás, Rick? ¡Eh, maldito Morty! Le metimos a Rick Sánchez Que también se presente, por favor Hola, me llamo Demo Y sé invitar a Rick Sánchez ¿Quieren alguna dinámica O algo parecido? Le pongo las mismas señas No, lo conozco muy bien Les colocó Rick y Morty Se quedaron atrapados En el universo de Skibri Y tienen que buscar La pistola de portales ¡Ah, maldito Morty! ¿Dónde lo has traído? No lo sé, Rick Creo Creo que usé Las cortenadas Eh, no correctas ¡Maldición Morty! Siempre la cagas ¡Maldito pecal! ¡Pedazo de mierda! Mira, Morty Una cabeza con inodoro Eso no tiene sentido, Rick Pero... ¿Por qué? ¿Es qué? ¿No tienes algún aparato Que traduzca su No sé, idioma? A ver Lo inventé una semana pasada Pero creo que funciona A ver Ya se lo puso en la cabeza A ver, di algo Para entender la historia de Foyness Oye, Rick ¿Te digo algo? ¿Qué? Top 5 Cosas que no sabías en un minuto Oh, nomás ¿Cuánto le damos a... A Rick y Morty ¿Lo mezclamos? Está muy bueno Me gusta su actuación Es un bus un amigo Yo le doy un sí A Noah Doritos Y Rick Siento que flaqueaste un par de veces Como que se te fue Si te fue la inspiración En los personajes Bueno, recurriste a insultar No va Aunque no es malo Porque Rick hace eso Pero... Me ganaron también los nervios Vale Noak Me gustó mucho tu interpretación Tienes buena voz El de Morty Lo veo que le falta Un poquitito a Morty Pero... Sinceramente Te doy un sí, bro Pero vente Preparado para la final Che Eh, Rick Lo mismo que Miguel Le flanqueaste en algunas Y te falta practicar un par Así que yo creo que Rick A ti te voy a... Te voy a tener que dar un... Nel A ver, al que sea de Morty Medio flojito, la verdad Y para Rick Sánchez La verdad que le salió bastante bien No lo voy a negar Así que también para mí es un... Para mí es un sí Entonces, Sánchez No consiguió los puntos Y Noah Doritos pasa Vale, muchísimas gracias por estar Vamos a ir pasando A las siguientes personas Mari, 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 Mari Hola Nombre, quién es usted Y... Y qué talento viene a presentar Me llamo Mari Hago fandoms Interpreto La voz de Amy Telsi Rush Y en el pasado Hacía la voz de Milly Music Y soy de Costa Rica Y luego conocí a alguien Que me inspiró muchísimo A mejorar más la voz Que es la Milly de abajo Hola, Milly ¿Por qué te triste? Dime ¿A qué le pegamos? En algún momento Llegó una réplica Yo digo que le pegamos a Miguel ¿No? Sí, sí, sí Siento que me van a hacer El meme del ataque Loli ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! Ella siempre gana Así como la voz que tengo Es la que uso para ser la voz de Amy Rose Ya sabes, para ver a Sonic Hay veces en donde me piden Ser un... Una chica locuriosa para unos fandoms No sé por qué Podría decir algo como Si quieres puedes pasar el rato conmigo Tal vez una noche perfecta Ay, ¿a cuánto? Digo... La de Tails Es como más ronquilla Sería como más ronquilla Como... Ay, de... Bueno, más tantito Ahora podemos hacer una pijamada con tus primas Así que no te preocupes No te voy a hacer nada Al menos que traigas una de tus primas ¡Eh! Digo, una de tus amigas ¡Claro que sí! Bueno, Miguel, tu criterio ¿Puedo decir una última cosa? Me gustó en el pasado Cantar como al mil los amigas Bueno, la que está hoy en día Todo el mundo cantando Sería como la de Ok, yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí Ya fue, vamos a darle el sí Todo de que pase de uno Que pase de uno Dale, pasa, pasa Así que bueno, un gusto, Mari Ya de para abajo Así buscamos al siguiente Buenas Buenas, hola, ¿qué tal? Soy cantante Canto diferentes tipos de género Los voy a hacer como mini-mits Relájense un poco En esto es más que todo Disfruten y piensa tranquilo, ¿vale? Todo lo que voy a hacer Les voy a hacer un mini-mits Como yo te amé Jamás se lo podrás imaginar Todavía me acuerdo de las cosas que yo hacía Pero contigo yo regresaría si a veces quisieras estar Por lo único que me toca para mí Es llorar Como dice Galaxi Stark Dice el corazón ¿Cuándo me vas a dejar? Bueno, yo creo que dejarlo por ahí Está re... A la madre Bueno, hay una parte donde empezaste a cantar como cancerbero Y yo pensé que habías agarrado un audio o algo de él Hasta que de repente No, pero... La frase de Galaxi Lo que pasa es que pues Metes en el personaje así de Y a veces empezar a cantar como cancerbero A veces es un poquito jodido Sin duda, increíble Hablando igual con los chicos No es nada más que decir, weón Increíble, talentazo Y más de una, weón Muchas gracias Yo, nada que discutir Pues yo te doy pase de oro directo hacia la final Strom, sinceramente Es un sí rotundo, señores No, no hay palabras para escribir tal talento, boludo ¿Qué querés que te diga? Excelente, 10 de 10 Pase de oro, boludo, obviamente Muchas gracias Cuídense mucho Espero que hayan disfrutado esto ¡Me voy a tirar de un techo, hueputo! A ver, Fuki A ver, Fuki Tanto que la sufriste, boludo Subí Buenas tardes, Ariel ¿Cuál es su nombre? Dígame cuál es su talento Que ven a mostrar Yo me llamo Ariel Pero me conocen como Fuki Makai Hago distintas voces Y de hecho tengo un libreto Con un premontaje Y estuve practicando esto Estoy un poco nervioso Hoy, entre los concursos y no más El Discord tiene talento 2024 Esta es la historia de Miguel Porta Un streamer, fan de Uber y demás Ubers Que tenía un canal en YouTube Y un servidor en Discord Cuestión que la pegó tanto Que un día decidió hacer un concurso de talentos Y así comienza El Discord tiene talento 2024 Y así fueron llegando al lugar El más valiopinto grupo de personajes Entre los cuales están Box Bunny Como el Conejo de la Suerte El Pato Lucas Como el Pato Lucas El Inspector Gadget Como el Inspector Truquini Pedro Picapiedra Como el Cavernícola O menos Simpson ¿Quién no lo conoce? Larguirucho A ese no lo ubica casi nadie ¿Qué de nuevo viejo? No te hagas el loco conejo Aquí solo hay un ganador Y ese soy yo El Pato Lucas El público está harto De tanto Box Bunny El público quiere ver Verdadero talento Talento de calidad Y todo marchaba relativamente bien Hasta que empezó a marchar Relativamente mal Porque a unos metros Atrás de un puesto de hamburguesa Y papa frita Estaba el doctor Heinz Dufenshmirtz A perder el hornito de rinco Que inesperada sorpresa Y por inesperada Quiero decir Completamente esperada Ya te habrás dado un truadado Per el hornito de rinco Que aquí hay un concurso De talentos Y tengo decidido ganarlo Pero solo por si las moscas En caso de no obtener la victoria Desarruinaré el concurso Con mi ejército De inodoros volantes ¡Se quiere enganchar! Y ahora Damas y caballeros Presentará su talento El doctor Heinz Dufenshmirtz ¡Es mi turno! Observa Perry El hornito rinco ¡Dame dinero! ¡Hoy quiero más! ¡Dame dinero! ¡Que no quiero trabajar! ¡Dame dinero! ¡Es lo que yo quiero! ¡Venga el dinero a mí! ¡Bien! ¡Bonaden gratos! ¡Si así lo quieren! ¡Los destrozaré con mi ejército De inodoros volantes! ¡Vaya! ¡Miren eso! Oye, ¿y estos Seguro llegaron? No lo sé Pero tienen talento Creo yo que les doy un 10 ¡Bien, damas y caballeros! Los ganadores de esta edición Son Los inodoros voladores ¡No! ¡Pero cómo! ¡Se supone que tenían que sabotearlos! ¡No ponerse a cantar! ¡Bien! ¡Supongo que eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! ¡Bien, damas y caballeros! Aparte de que le dio la cadeticia A cada personaje bien Obviamente No en muchos Llegas a aparecer en el tono Pero en la interpretación Idéntica Bueno, le quiero dar Las gracias a Eddie Chilenito Que además me trajo aquí Y a su A su gran amiga Inolvidable Okami Y bueno, un saludo para ellos dos Bueno, muchachos No digo más nada Y Dejemos que Que nuestro amigo Y su repertorio Hagan lo suyo Al igual que mi gran amigo Fuki Makai Yo también Imito voces Y mi repertorio Está inspirado En el programa Más famoso De Mi Natal Chile Con el gentil auspicio De Gorilina Para montar esposa Y tener vida buena Presentamos una emisión especial De Treinta y un Minutos Tulio Estamos al aire Hola, ¿cómo están? Soy Tulio Triviño Y esta es una nueva emisión De treinta y un Minutos Y los hicieron Más noticiosos De toda la televisión Empezamos con nuestro reportero Mario Hugo Que se encuentra reporteando A un sujeto Que fue encarcelado Producto de un desvivimiento Hola Tulio Aquí nos encontramos En la prisión De San Chimpandolfo Una cárcel No tan hermosa Pero así desconocida Y estamos entrevistando Al señor Simeón Gorilovich Señor Gorilovich Cuéntenos Cómo sucedió todo Montar esposa Vida buena Ah Dice que anoche Estuvo teniendo Un encuentro íntimo Con su mujer Qué lindo Y cuéntenos ¿Qué sucedió después? Esposa se revela Matar esposa Ah Pero qué terrible Tulio Fíjate Gorilovich acaba de confesar Que le quitó la vida A su esposa Tras una fuerte discusión ¿No le da vergüenza Cometer semejante atrocidad? Esposa se fue Claro que se fue Pero se fue al otro mundo Porque usted no pudo contener su ira Pudiendo arreglar las cosas Pensar en esposa Arrepentimiento Me temo que ella es tarde Para arrepentirse La justicia se encargará De darle su merecido castigo Muchas gracias Mario Hugo Y ahora Juan Carlos Bodoqui Nos traerá Una nota verde Muy especial Me encuentro en este lugar Desolado Y altamente putrefacto Pareciera ser una ciudad Arrasada Por las perversas acciones Del ser humano Y su afán Por contaminar el medio ambiente Edificios destruidos Que antiguamente Fueron ocupados Por personas terroríficas Con tendencias Al canibalismo Y serios problemas De estrellimiento Dicho esto Por la cantidad De cabezas humanas E inodoros Esparcidas por todos Un momento Tulio Uno de estos inodoros Se está cobrando vida Y me está persiguiendo Y ahí viene otro Tulio Tulio Auxilio Esta fue la nota verde Soy Juan Carlos Bodoqui Muchas gracias Vamos mejor Con la encuesta Con Mico El micrófono Vamos a la nota Hola amigos Soy Mico El micrófono Con la pregunta El día de hoy ¿Qué es lo que más disfruta hacer? Vamos a preguntar Yo juego a la pelota Tengo miedo Tengo miedo No hago nada Porque me da miedo Tengo mucho miedo Y esa fue mi encuesta de hoy Adelante estudios Muchas gracias Y hasta aquí Una nueva emisión de Un momento Tulio Oh pero señor Manguera ¿A quién debo el honor De su interrupción? Para empezar Se suponía que este Es un espectáculo corto Te prolongaste demasiado En el tiempo Pero eso no quita que Al menos por esta vez Hayas traído números Y noticias De calidad Solo por eso Te subiré 2.5 pesos El sueldo Oh muchas gracias Señor Manguera Usted es todo corazón Y ahora si Terminamos una nueva emisión De 31 minutos Para el show de talento De Miguel Porta Increíble Me gusta mucho Me gustó todo Me acordé de muchas cosas Muy buena actuación hermano Gracias Miguel Espero no te haya molestado Que haya encontrado Incluido a tu gorila estrella Como un preso De un crimen pasional Digamos Les deseo todo lo mejor A todos los que están participando Sin más que decir Infinitas gracias Gracias a vos Eddie La verdad Bastante espectacular Yo sinceramente Me encantó Las voces que has hecho Hay algunos que si le faltan Un poquitito Un toque Pero interpretación 100% Le doy un 10 Totalmente Así que mi respuesta Claro Claro te ayudo Si me puedes hacer al Al host Dale Dale Maldito Mierda de Valentino Ay suerte Que no me tuvo que haber puesto A más de 10 horas Esta vez No sé la mierda Si está a mí Jódete Puto Gato de mierda Más bien Si bebe un cóctel ¿De qué tipo? Ay si es un martini mejor Y bueno gatito ¿Cómo estuvo tu día hoy En el hotel? La misma Mierda de siempre Ah ¿En serio? Si quieres Yo te lo puedo alegrar Esta vez No Ay vamos Husk No seas apretado Bien sabes Que tú y yo Podemos ser Más iguales Que nunca No me hallo No me hallo No Sorry No puedo Me chivé Yo que te digo Muda Te sigo el juego O no Porque Vamos Vamos al medio Y a hoy Lo vamos a hacer Como el cano No sé Solo recuerda Que le estás dando Mucho material Para la gente Que ama Esta madre Vení para acá Te quedo de piel Igual Te quedo de piel Igual Gracias Eso de actuar Con esquizofrenia Es lo mejor Fuera de bromas Es lo mejor Bueno pues Esa fue mi parte Ya para dejarlos De molestar Muchas gracias Por haberme dejado pasar La verdad Se les agradece Buenas buenas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Su nombre Su talento Y que viene a presentarlos Mi nombre es Lautaro Yo vengo con el talento De cantar Y tengo Cuatro canciones Que pueden elegir Primero tengo Me voy Me voy De Julieta Venegas Nike Dancer Bad Apple De Kira Y Ulises Bueno Yo me tiro por la de me voy Yo quiero escuchar esa Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no? Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Y ahí sería toda la canción completa Está bastante bien No sé qué opinen los jurados Por mi parte no escuché nada Así que no sé Digamos Galaxy Galaxy se movió ¿No se me oye? Para mí es un no Puede mejorar Pero con lo que hemos visto Con la gente que ha llegado Está muy por debajo Del nivel Que he estado Pero Eso no significa que No sea malo O sea A mí me dice Tyron O sea Puede mejorar Muchas gracias por participar Pero es un no Es el último creo yo Sí Hola Presente ese nombre Lo que hace Y cuál es el talento Que viene a presentar Mi nombre es Tarchi Soy multi instrumentista Músico Compositor también Aunque también hago doblajes De vez en cuando Y hoy mi talento Que les vengo a presentar Es la música Voy a solamente tocar Guitarra Porque me siento muy nervioso Y no creo capaz De cantar al mismo tiempo Voy a empezar con un repertorio De Vete a la Verdad Se combinan ambas técnicas en esta canción Y por eso mismo Y por eso mismo me parece Como que muy Muy complicada de tocar Y por eso quería presentarles Esa canción ¿Qué opinan chicos Ustedes aquí Jueces? En definitivo Sí boludo Que pase Yo le doy un sí También es un sí Le doy un sí Aunque me quede con las ganas Porque también me gustaría Que cantara algo Pero le doy un sí A ver ¿Puedo intentar? Sí Con instrumental Porque con guitarra no puedo Me pongo muy nervioso No perdamos el tiempo Mejor no seguir Estar suscribiendo Dejarlo subir Que le dan Y que toquen la puerta principal No lamento Ni no es un estilo final El infierno es el terror A ti te guste o no Sí le doy un sí ¿Me ha pasado de retirar? ¿Se me cuida? Un gustazo Bueno Se nos acabaron ya Los participantes Muchas gracias A toda la gente que estuvo acá Muchas gracias A la gente que mostró su talento Hay increíbles talentos Alrededor de todo el mundo Y por lo menos Esto ayuda un poco A que salgan a la luz Y que se les reconozca Y todos siguen En un camino muy grande También para seguir avanzando Así que muchísimas gracias Por regalarnos su tiempo Y nos vemos En la próxima entrega